Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Verifica que esté cómodo Que esté muy cómoda Los hombros bajos Tus pies Relajados Los dedos de tus pies Completamente liberados Los tobillos relajados Las rodillas Relajadas Las piernas Completamente Relajadas Practica una respiración Profunda Cada vez Estás más relajado Más relajada Relaja tu zona pélvica Los glúteos Los glúteos La espalda Te dejas caer Toda tu columna vertebral Está relajada Inhala Y el exhalar Va liberando Toda la tensión Acumulada Relaja el abdomen Relaja el abdomen Relaja tu corazón Relaja tu corazón Tranquilo Tranquila Relaja tus pulmones Tus bronquios Tus bronquios Tus bronquios Relaja tu garganta Tu nuca Relaja tu cuello Practica una respiración Practica una respiración profunda Con cada respiración Con cada respiración Te encuentras más y más en paz Suelto y confío El pasado ha terminado Ya no es presente Puedo crear mi futuro a través de nuevos pensamientos Estamos liberados Estamos liberados Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Estoy en paz Relaja tu frente Que no esté froncida tu frente Tus cejas Tus ojos Relaja Tu boca Todo tu rostro Baja los hombros Relaja tu mandíbula Tu lengua Y vuelve a practicar una respiración profunda Siente como el aire penetra en tus fosas nasales Tu rostro se relaja por completo Tu cuero cabelludo Tu cuero cabelludo se relaja por completo Estoy en paz Disfruto de mi paz interior Disfruto Suelto de mi paz interior Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Mi cuerpo está completamente relajado Y mi mente comienza a relajarse Lo acompaña Observo Observo los pensamientos No me identifico con esos pensamientos Siento esta vida que me habita Y doy las gracias 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 Te amo Te amo Te amo Y estoy completamente relajado Es tu vida Como la que habías soñado Recuerda tus sueños de niño Recuerda que soñabas Date ese espacio para soñar Como te imaginabas tu vida Que querías hacer con tu vida Lo has hecho O hubo algo que hizo que te olvidaras de esos sueños ¿Qué pasó? ¿Te has desviado de tus sueños? Siente Permítete sentir Y confía Has puesto excusas Para no cumplir tus sueños El poder está en tu momento presente Para hacer Para cambiar Para dejar atrás Cada vez Cada vez que recuerdas A una persona O a hechos dolorosos O traumáticos De tu pasado Tu cuerpo genera la misma química Porque la mente subconsciente No distingue Entre pasado y futuro Por eso es importante Elegir Nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Ponernos En una vibración alta A través de la música A través De dirigir nuestra energía A aquello Que queremos que se transforme Y se manifieste Ahora Para darle paso a lo nuevo Vamos a soltar todo ese pasado Y así Vamos a estar más y más relajados Y liberados Y optimistas Porque confiamos Confiamos en nuestro poder Y damos la gracia De nuevo Bajando los hombros Gracias 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 Imagina Todas las estrellas Del universo Los planetas La paz Que hay En este universo Como la paz que hay En una noche Muy estrellada Imagina las montañas Tranquilas Y ahora te pido Que te imagines Como si estuvieras Volando en las alturas Viendo el mundo Desde muy arriba Imaginando A la velocidad que quieras Los océanos Amplísimos Inmensos Imagina los desiertos Desde lo alto Puedes ver Caballos libres Corriendo Caballos blancos Marrones Negros Hermosos Ves las montañas Desde lo alto Y empezamos a abandonar Todas las palabras Y los dolores De nuestro pasado Al exhalar Soltamos Los dolores Las injusticias Las injusticias Y las palabras Que están En el pasado Nos estamos preparando Para recibir lo nuevo Inhalamos Inhalamos Al exhalar Vamos a abandonar Nuestro miedo A soltar lo conocido Al exhalar Soltamos Nuestro miedo A lo desconocido Lo soltamos Al exhalar Y decimos Gracias 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 Vida Gracias 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 Vida Por acariciarme Por sostenerme Por habitarme Inhala Y exhala Todas las personas Que necesites Soltar Exhala Y suéltalas Por el poder Que tienes Esas personas Ya no forman Parte de tu vida Esas personas Que te hicieron daño Ya no forman Parte de tu vida Estás cortando Estás cortando Los lazos energéticos Con aquellas personas Que necesitas Dejar ir Desaparecen El pasado Ya no existe Inhala Y al exhalar Se van Todas esas personas Del pasado Que ya no necesitas En tu vida Hay decisiones Laborales Pasadas Que necesitas Soltar Para que lo nuevo Llegue a tu vida Tu misión Tu misión de vida Inhala Y al exhalar Sueltas Tus decisiones Laborales Pasadas Las bendices Te trajeron luz Y te estás Y te estás abriendo Al universo De nuevas Posibilidades En este presente Despliegas tus dones Y tus talentos Inhala Y exhala Tus decisiones Laborales Pasadas Estás creando El espacio Para una nueva vida Una nueva Comprensión Confía Suenta Y confía La abundancia Está llegando A ti Confías En la vida Y dices La abundancia Está llegando A mí Gracias 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 La abundancia Está llegando A mí Y se Multiplica La abundancia Está llegando A mí Y se Multiplica Inhalo Y exhalo La angustia Toda la angustia Acumulada Y siento paz Tu alma Ha elegido Experiencias Dolorosas Que ya No necesitas Vivir Te perdonas Por haberlas Reiterado Por haberte Aferrado A ellas Sabiendo Que el auto Perdón Es necesario En esta primera fase Hasta que A través De la comprensión No te está Haciendo falta Más Tener que Perdonarte Porque todo Es perfecto Eran lecciones Necesarias A aprender Ahora Tienes herramientas Para saber Por qué Tenías que pasar Por estas Experiencias Estás Estás cultivando Un gran amor Y compasión Por ti Te estás Sintiendo Inocente Ya te has Perdonado Y te das Cuenta Que no hace Falta Que te sigas Perdonando Fuiste Y eres Inocente Suelto Y confío Suelto Y confío Suelto Y confío Gracias 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 Sigues A una gran altura Observando Los océanos Y los grandes Desiertos Te sientes En paz Te sientes En tu hogar Hay lugares Hay casas Que necesitamos Dejar ir Para abrirnos A nuevos lugares Que hacen En consonancia Con nuestro Presente Inhalamos Y al exhalar Sultamos Todos esos lugares Que precisamos Dejar ir Para abrirnos A lo nuevo Y visualizamos Un nuevo hogar Una nueva ciudad Nuevos vecinos Nuevos estados De ánimo El descubrimiento De nuevas capacidades Sultamos Sultamos Todo aquello Que constituye Un obstáculo Para recibir Lo nuevo Al exhalar Y nos imaginamos En ese nuevo hogar Con ese nuevo estado De ánimo Viviendo Viviendo Una vida Absolutamente Plena Estamos Cerrando Todos esos Círculos Esos dolores Esos traumas Alejándonos De personas Que ya no queremos En nuestra vida Nos abrimos A la vida Nueva La vivimos La visualizamos Y nos visualizamos Nuevos Radiantes Capaces Observamos Ese maravilloso Universo Lleno de océanos De soles Desiertos Estrellas Y soltamos En este momento Cualquier trabajo Que nos haya estancado Agradeciendo Que haya pasado Por nuestra vida Todas las relaciones Que nos causaron Dolor Las vamos dejando Las casas A las que nos habíamos Aferrado Las soltamos Cerramos Esos capítulos De nuestra vida Dejamos ir Esos momentos De nuestra vida Y así Podemos seguir adelante Nos desprendemos De nuestro pasado Dejamos ir Dejamos ir Soltamos Y confiamos Cerramos El libro De nuestro pasado El pasado Ya pasó Dejamos Dejamos de tener Expectativas Acerca Del reconocimiento O de que se haga Justicia O de que los demás Se den cuenta De nuestro valor Soltamos Todo resentimiento Toda expectativa Todo juicio La vida Es Para adelante La vida No está Atrás La vida Es para adelante La vida No está Atrás Dejamos ir Dejamos ir Lugares Oficinas Oficios Casas Personas Relaciones Con cada exhalación Dejamos ir Y al inhalar Nos preparamos Para lo nuevo Absorbimos lo nuevo Una nueva vida Un nuevo tú Cada cosa Que es llamado Fracaso Ha sido Un paso Hacia la verdad Volvemos a habitar Nuestro cuerpo Y nuestra respiración Que se mantiene De manera pacífica Y gozosa Sabiendo Que hemos hecho El espacio Necesario Para recibir Lo bueno Y lo nuevo En nuestra vida Gracias 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 Suelto y confío Suelto Suelto y confío Suelto y confío Todo se ha liado Para poder respirar En este instante Confiamos en la vida Ella tiene Sus propias causas La vida nunca Nos empuja A un lugar Que no merecemos Confías en la vida Y te das Una oportunidad Para ser feliz Suelto y confío Suelto y confío Suelto y confío Confío en la suprema Armonía De todo lo creado Ya he aprendido Y me doy la oportunidad De poner a cero Mi vida Contribuyendo Elevar la vibración De la tierra Recibo la vida Como la incuestionable Maestra La que me trae paz Y claridad A mis días Cierro Mis valijas Y comienzo A vivir En mi nuevo Yo En esta Mi nueva existencia Mi poder Está aquí Y ahora Cada error No ha sido tal Ha sido parte De mi proceso De aprendizaje Amo quien soy Hago lo que amo Y soy consciente De que con cada pensamiento Estoy creando Mi nuevo futuro Soy una persona capaz Y suelto Y confío En la vida Continúa respirando Conscientemente Y si queda Algún resabio De pensamiento Viejo Me separo De él Y me Anclo En mi respiración Me dejo Llevar Me rindo Al universo Suelto Y confío Permito Permito al universo Que fluya Libremente A través De mí Sin juzgar Sin luchar Sin resistirme Estoy soltando El control Consciente Y descansando Mi mente Mis emociones Soy parte De este universo Maravilloso Y fluyo Por él Sin esfuerzo Confío En el amor En la bondad Del universo Ahora sé Que mi vida Ha cambiado Para bien Ahora soy consciente Del poder Que detento Y si algún pensamiento Sentimiento Recuerdo Vuelve a mí Con la exhalación Lo suelto Siento la felicidad De haber soltado Mi pasado Y de visualizar Esta vida nueva Con personas Con personas Adecuadas Con actividades Que amo Hacer Porque son parte De mi esencia En los lugares Correctos Y con esta nueva Paz interior Y por eso Digo Gracias 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 Yo honro El lugar Dentro de ti Donde el universo Entero reside Yo honro El lugar Dentro de ti De amor De luz De paz De verdad Yo honro El lugar Dentro de ti Porque cuando tú Estás en ese lugar Y yo estoy En ese mismo lugar Tú y yo Hermana Hermano mío Tú y yo Somos Uno Unidos Eternamente Entre nosotros Con el resto De la humanidad De los animales Y del universo Prepárate Para lo mejor De la humanidad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu tierra hazme regresar a mi hogar, a mi verdadero ser, al amor que soy. Con los demás animales, humanos y no humanos, regresame a lo que realmente soy y he olvidado. Aléjame de aquello que me hicieron creer que era, rompiendo en este momento las programaciones negativas que no me han dejado crecer y despertar en conciencia. Sanación, suelto, confío, me sano, cambio y cambio para bien. Todo es para bien. Suelto las tristezas, las angustias, suelto las creencias limitantes, suelto y confío. Yo siento paz. Siento paz. Ni queriendo convencer a nadie de mi verdad. Inhalo lo bueno y exhalo todo aquello que no me deja avanzar en mi día a día. Siento la paz. Siento la paz que me habita. Suelto. En ti confío, universo. En ti confío. Maravillosa divinidad. Soy libre. Suelto y dejo de alimentar mis miedos, mis ideas negativas, mi ego, mi orgullo. Suelto. Soy consciente de que todo ello me hace daño y suelto todo desequilibrio llamado enfermedad. Y suelto todo dolor emocional, físico, mental y espiritual, comprendiendo que el sufrimiento suelto es opcional y en este mismo momento decido dejar de alimentarlo suelto y confío. Entrego todo lo que ya no me sirve, aprendiendo de cada lección para que no se repita. Y mi sabiduría y tranquilidad van creciendo como un árbol fuerte, frondoso. Esta sabiduría se alimenta de los cuatro elementos. El agua que limpia mis tristezas. El fuego que quema y transmuta todos los miedos contenidos en mí. La tierra que me regresa a mi hogar, a mi verdadero ser. El aire que me permite respirar, sanar, profundizar en mí a través de mi respiración. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Siento paz. Me permito sentir mi paz interior. Bajo los hombros me conecto con mi silencio interior en este momento. Me doy cuenta de que para encontrar las respuestas debo encontrarme con este silencio interior apagando el bullicio de afuera. Buscando completarme en los demás, buscando consuelo en los demás, cuando la verdadera paz reside en mí, en mi interior. Y todo aquello que me ha sucedido en la vida me ha llevado a esta verdad. Por eso gracias, 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 gracias. Suelto, confío, cambio. Me bendigo. Soltando cualquier oscuridad, confiando en que tengo el poder para crear y transmutar las energías. Soy un alquimista que manifiesta la luz poderosa de mi ser consciente. Suelto, confío, cambio. Siento mi paz interior. Siento mi paz interior. El milagro de la vida que yo soy. Cancelo. Cancelo toda la energía negativa que ha llegado a mi vida. A través de mi vida. A través de decretos o pensamientos cargados de bajas vibraciones y de claro. Yo cancelo. Disuelvo. Y transmuto. Cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Rompo todo lazo espiritual energético con las personas que me han deseado mal. Y lo entrego con luz a la justicia divina del universo. Yo cancelo. Yo cancelo. Disuelvo. Y transmuto. Y transmuto. Cualquier energía negativa. Que se acerque o intente acercarse a mi vida. Suelto. Confío. Cambio. Rompo. Todo lazo espiritual energético con las personas que me han deseado mal. Y lo entrego con luz a la justicia divina del universo. Gracias. 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 Yo siento como la creación de paz interior Hacen nacer todas las respuestas correctas para mi vida Y en ello confío Gracias por la transformación divina en mi vida Y por la asistencia del universo para manifestar mis secretos aquí y ahora Gracias divinidad, mi ser, mi yo superior Por todo el amor La protección y la luz que me rodean Me bendigo y te bendigo Gracias infinitas por todo Gracias por el dinero que está llegando a mí Y esa energía Gracias por todo el amor que está llegando a mí Y me alcanza Y es pura energía Gracias por el alimento Que llega a mí cada día Hecho de amor de la tierra Gracias, gracias, gracias Gracias por el aire Por mi vista Por mi olfato Por mi gusto Por mi inteligencia Por mis talentos Por mi vida Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Suelto, confío, cambio Soy consciente de cómo este estado de paz interior Me trae respuestas Sin dejarme arrastrar por este mundo Que es el mundo de las formas Siendo consciente de que yo soy mi propio hogar Y que soy amor Suelto y libero todo apego negativo en este momento Suelto y libero Falsas creencias Confío Suelto y libero memorias Que me limitan Confío Suelto y libero la idea De complacer A los demás Confío Suelto y libero Suelto y libero la necesidad De tener razón Libero la ira Inhalo y al exhalar Libero la angustia Libero la angustia El enojo El temor a avanzar Libero la ira Libero la ira El enojo La angustia El temor a avanzar Suelto y libero la vida Suelto y confío en la vida Cambio Inhalo y al exhalo Bajo los hombros Siento paz Suelto y al exhalo Suelto el estancamiento En todas las áreas De mi vida Libero memorias dolorosas Suelto y al exhalo Suelto mi zona de confort Me libero del resentimiento De las programaciones heredadas De mis ancestros Suelto, confío, cambio Suelto y libero mi pasado Las preocupaciones Y confío en que todo Está bien Confío en que tengo salud Abundancia y prosperidad Confío en las decisiones De mi ser superior Confío en mí En el poder del amor Sintiendo como está llegando El mejor de los tiempos Y como el universo Siempre se está moviendo A mi favor Gracias 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 Cuando no sepas qué hacer Respira Solo respira y agradece Respira y agradece No quieras entender No quieras entender Suelto, confío, cambio Respiro y agradezco Acepto Confía No cedas al miedo Siempre hay una manera De ver lo que te está ocurriendo No cedas al miedo Suelta, confía Cambia Todo tiene un sentido Un por qué Y un para qué No le des poder No le des poder Al miedo No lo alimentes Aquietate Suelta Deja ir Confía Y cambia Solo respira Lenta Y profundamente Vuelve a bajar Los hombros Yendo hacia tu interior Al silencio A la paz Dejando de luchar Aceptando Lo que te esté ocurriendo No importa Lo que suceda No es resignarse Sin resistirte Enfócate en tu respiración Abandonando toda intención De control De querer tener razón Y sumérgete en tu paz Y en tu calma Somos conscientes Que nos lastimamos A través De los pensamientos Dejamos de resistir Dejamos de luchar Contra las cosas Y los conflictos Nuestra mente No puede resolverlos Cambia Suelta Confía Confía Entrega tus problemas Al universo Y ríndete A la verdad Suelta el control Entrego Mis problemas Al universo Todos ellos Y suelto Y confío Hay una verdad En mí Que lo trasciende Todo No tienes que saber Ni cómo Ni cuándo Ni dónde Solo confía Eso es todo Todo pasa Todo pasa Universo Te entrego Todos mis problemas En este momento Y estoy dispuesto A soltar Todos los miedos Preocupaciones Y situaciones Relacionados Con los vínculos Con el dinero Con mi seguridad Y protección Yo sé que estoy Perfectamente Protegido Protegida Y que todas Mis necesidades Están cubiertas En abundancia Suelto cualquier miedo Y pensamiento Negativo Que me esté Impidiendo sentir Paz Armonía Y equilibrio Todos mis pensamientos Y emociones Fluyen Armoniosamente Estoy dispuesto Estoy dispuesta A soltar Todos los miedos Y situaciones Que tienen que ver Con el poder Y con el control Acepto enteramente Mi poder Mi corazón Está abierto Y fluye Libremente Con amor Me permito dar Y recibir amor Fácilmente Permito a mi yo superior Decidir a través mía Hablar a través mía Sentir a través mía Yo uso mis palabras Para crear belleza En este mundo Suelto Confío Cambio Entrego Todos mis problemas A la luz Voluntariamente Suelto Todos los miedos De ver Hacia el pasado El presente Y el futuro Suelto Todo miedo Que tenga Para poder ver Amorosos Seres de luz Está bien Para mí Ver mi verdad Mi visión Está perfectamente Ordenada E iluminada Por el amor Permito a la luz Disolver Cualquier barrera Que me impida Recibir La sabiduría Y guía divinas Suelto Todo miedo Y alego Para escuchar Mi voz Interna Desde el corazón Y a la fuente Universal Creadora de todo Y de todos Que es la energía Universal Infinita amor Incondicional Y respeto Por todas Las criaturas Sintientes Animales humanos Y no humanos Ahora Suelto El enojo Por amor A mí Suelto El orgullo Herido Por salud Suelto Suelto La energía Negativa Que tensiona Mi cuerpo Suelto Suelto El hábito De repetir Una y otra vez Las imágenes Que me lastiman En mi mente Ahora Acepto Y reconozco El amor En mí Ahora Acepto Que merezco La paz Y que Cuando suelto Comprendo Cambio Perdono Y acepto Y acepto Gana en mí La paz La tranquilidad En mi vida Por eso Por eso Hoy Suelto Todo aquello Que me lastima Para así Ser En mi amor En mi paz En mi plenitud Soy amor Soy luz Soy vida Soy un ser en paz Y armonía Paz en mí Paz en mí Paz en mí Paz Paz en mí Yo honro Yo honro El lugar Dentro de ti Donde el universo Entero reside Yo honro Yo honro El lugar Dentro de ti De amor De paz De luz De verdad Yo honro El lugar Dentro de ti Donde cuando tú Estás En ese lugar Tan sagrado Silencioso De amor Y de luz Y cuando yo estoy En ese mismo lugar De conciencia Tú y yo Somos uno Te bendigo Te reverencio Te abrazo Te amo Namasté Te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias.